Música Hola Brian, seguramente haciendo todo la revisión médica y todo lo que tiene que ver para convertirte en un jugador de Racing, que debe ser un sueño jugar un equipo grande Si, obvio, es el último campeón, como bien me voy a decir, y bueno, cumpliendo el sueño haciendo la revisión médica y esperando que incluso ponga de acuerdo con Racing para poder ponerme en la rantera, que sería un sueño para mí Bueno, ¿qué expectativas de llegar justamente al último campeón? Yo también debe ser una emoción importante de dejar Defensa Justicia en lo que debe nacer y llegar a un grande que viene a ser campeón Si, estoy hablando de Defensa Justicia en medio de todo, igual, es algo muy lindo lo que me puede llegar a tocar, solamente esperando con mucha ansiedad y contento a la vez, y ojalá puede ser pronto esto, o que pasa rápido, pero no puede ponerme en la rantera, gracias Gracias